Hola, hola, aquí les voy a compartir mi compra de Walgreens y de Harry Steer. En Walgreens, como saben, hoy podemos empezar a utilizar 50 dólares de nuestra cuenta en los puntos que hemos ganado con las diferentes ofertas que hemos realizado al transcurso de este tiempo. Y como yo no tenía yo suficiente, no tenía yo cupones para hacer otras compras, decidí ir a hacer mi despensa ahí a Walgreens para poder usar mi dinero, ya que casi tenía yo 200 dólares ahí acumulados. Entonces me fui a hacer mi compra ahí, me compré los cereales, me compré 4 cereales, me compré una bolsa de pistachos que estaba en liquidación por $8.99 me parece. Me compré la tocineta, las papitas, la mayonesa, la harina para hacer los hot cakes, los snacks, dos detergentes del Iron Hammer y me compré 3 pantenes en esa compra. Aquí como pueden ver mi recibo, ahí está lo que compré, los cereales, los pantenes, los pistachos. Y esta muchacha me los cobró doble, ahí me estoy dando cuenta. Ok, ahí pagué 53 dólares y 10 centavos, pagué 50 en puntos y de mi bolsa pagué 3 dólares y 10 centavos por todos esos productos que ustedes ven ahí. Tengo que ir a ver lo de los pistachos porque yo nomás compré uno. Y ahí me lo cobró por 2. Y también me pasé a Harryster, Harryster como sabes tienen, tienen el super doble, los cupones los dobletean hasta 4 dólares. Me compré los helados que están comprados, llévate 3 gratis. Esos están por el precio de 4.99 cada uno, hay cupón de 1 dólar. Yo di 3 cupones, me desdoblaron 6 dólares, pagué por los 5 helados. Como lo del precio de 1, se podría decir. Me compré 2 mayonesas Hellman, esas están a 3.99, tenían pili de 1.50, me dobleteó a 3 dólares, me quedaban por 99 centavos. Me compré las galletitas Ritz que están a 2 por 6, tenía yo cupón de 75 centavos que dobleteó a 1.50. Hay rebate para ellas en Savvy Star y tengo un rebate también en Chef 51. Me compré los quesos que están por 97 centavos y límites son 4. También los aguacates están a 94 centavos y límites son 4 también. Me compré la comidita del gato y del perro, usé cupones de 2 dólares en todos esos productos. Ahí nomás viene un helado, pero ya tengo 4 guardados en el refrigerador. En todos esos productos que ven ahí, déjenme les muestro. El Downy también está a 2 por 5, hay cupón de 75 centavos del P&G. Dobla a 1.50, les quedan por 1 dólar. El shampoo de Suave, usé el cupón de 1 dólar, me quedó por 59 centavos. Ahí les muestro lo que compré, los Egos 2.99, el Suave 2.59. Los aguacates, la mayonesa, los helados y ahí como pueden ver los cupones se me dobletearon. Me tocó pagar 41 dólares por todos esos productos, que no está nada mal. La comidita del perro tan solo cuesta 5 dólares la de los Crimmels y 6 dólares la de la Purina. Ahí en pura comida ya tengo como más de 20 dólares y para traer todos esos productos, estuvo muy buena mi compra. También les quiero compartir una idea loca que estoy haciendo para el Día de las Mamases. Unas canastitas para el Día de las Mamás, que estoy organizando con las canastitas que agarré en liquidación del Día de la Coneja. El sábado fui a Hobby Lobby y encontré unas cuantas canastitas y las estoy usando para hacer mis canastitas para el Día de las Madres. Bueno, esa fue mi compra del Día de hoy, espero y tengan suerte. En mi área no trajo el cupón del Iris Spring, del Body Wash. Los cupones buenos los traía el periódico de Charlotte. Solo, yo tal vez no haga yo muy buenas ofertas esta semana, voy a tratar de combinar mis cupones, a ver qué ofertas me quedan bien. Si no logro conseguir cupones, pues no haré ofertas, solo rolaré los cupones que me dio la máquina roja y trataré de ver que me salgan bien las ofertas. Si me sale mucho dinero de mi bolsa, pues las dejaré ir, porque desafortunadamente, pues no compré de ese periódico. Solo cuento como con cuatro y yo, como saben, tengo cinco tarjetas que rolar. Solo trataré de usar los cupones que tengo en una transacción que me quede bien. Que tengan lindo día. Bye.